¡Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática! Hoy estamos aquí en Amor Creepy, episodio número 12, y vamos a continuar la historia de Jeff. Bueno, la semana pasada hicimos ese especial Fallas de Valencia que espero que os haya gustado. Bueno, por lo menos yo espero que os haya ayudado a aprender un poquito más sobre esta fiesta que ya es Patrimonio de la Humanidad y que, bueno, que os invito a que vengáis a verla algún año porque la verdad es digna de ver. Y, bueno, aquí estamos, vamos a continuar con esa historia, vamos a continuar con ese episodio número 11 que quedó tan interesante. Vamos a ver qué ocurre. Ya os digo, este capítulo no va a ser tan impresionante porque hay que explicar unas cosas y hay que armar a la gente, por así decirlo. Así que, vamos para allá. Espero que lo disfrutéis, que lo apoyéis. Y ahora sí, vamos a empezar. Episodio número 12 Están en la mansión, Nicumare. Tú, maldito cabrón... Puppet se lanzó encima de Zalbo y lo levantó en volandad. Tú, infeliz de mierda. ¿Por qué has utilizado a mi gente, a mi familia? Esto no te lo voy a perdonar. Me da igual que seas hijo de quién eres o que me destroces, pero te voy a romper la cara. Puppet, antes de que le partas la cara, deja que hable. ¿Qué quiero saber? Porque no se ha utilizado como meros objetos. Simples herramientas. Puppet bajó a Zalbo, pero siguió sujetándolo. Habla. Primero, bajar el nivel de hostilidad. Segundo, ¡Nina! Nina Tequiler entró cual huracán con cuchillo en mano directa hacia Arlequina. Pero antes de llegar, Foxy se puso delante, agarrando del cuello a la chica y rompiéndole la mano con su agarre para que soltara el cuchillo. ¡Suéltame, maldita chatarra! Voy a desarmarte y después la mataré a ella por llevar a mi maestro al lado incorrecto. ¿Y esta loca quién es? ¡Yo soy la Granny! Solo es una imbécil que se llama Nina. Se puede decir que es la aprendiz de Jeff en esto del asesinato. Pero como ves, es una chapuzas. Pues igual que Jeff, que se obceca, va de frente y ni se fija. Tienes razón. ¡A mi maestro ni nombrarlo! Vamos a lo que vamos. Salgo. Habla ahora o... Arlequina sacó su bate de detrás de la barra y sonrió maliciosa. ¡Calla para siempre! Vale, pero baja ese bate. Que ya sé lo que puedes hacer con él y no tengo ganas. Bien, como te dije en su momento en mi oficina, mi problema es con Nick Diamon. ¿Quién es Nick Diamon? Mi exjefe. Un loco desquiciado. Un tipo muy peligroso que controla la mafia. Tiene... cogidos por las pelotas a los políticos. Ya todo tipo de gente realmente importante. es escoria, pero escoria con muchos contactos y dinero. Bueno, para nosotros eso no significa nada. Es que el problema no radica solo ahí. El problema es ese poder que nos hace vulnerables. Yo tengo una duda respecto a eso. Todos se giraron a ver a Nina, la cual estaba frotando su muñeca moratada. Él tiene ese don, ¿verdad? O sea, el poder hacernos vulnerables. Lo digo porque veo que Arlequina lo tiene. O sea, solo hay que mirar mi muñeca. Duele horrores, sigue rota y se ha moratado mucho. Pero si ese tipo también lo tiene y mi maestro y los demás están cerca de él en la mansión Nigmare, ¿eso no los hará vulnerables a los animatrónicos a ellos también? No sé si me he explicado, pero... ¡Mierda! No había pensado en eso. Hay que ir a sacarlos de ahí ya. Solo deja de ejercer tu presión y volverán a ser ellos. Bueno, hay un problema. ¿Cuál? Vincent se descontroló del todo y ahora está en modo Ener. Ya Ener no lo podemos controlar. Es caos directamente. Es tu puta culpa, así que lo solucionas tú. Belle entró por la puerta seguida de sus sobrinas. Zalgo no puede ir a la mansión Nigmare. ¿Por qué no? Porque su padre hizo un pacto con Nick. La finalidad de Nick aquí, aparte de llevarse a Arlequina, es devolverte a casa. Zalgo se sorprendió hasta el punto de dejar caer su cigarrillo. ¿Es eso cierto? Chicas, explicarle lo que habéis averiguado. Bueno, la verdad es que estaba en el aeropuerto y he podido ver cómo el sujeto llegaba. Lo estuve siguiendo y en un pequeño choque le coloqué un micrófono que mi querida Jade preparó, aunque ahora mismo está roto. Sí, pero antes de que se rompiera, conseguimos cierta información interesante. Jack Vicka sacó una tablet y le dio a reproducir. Entonces los presentes escucharon la explicación que Nick les dio a Carlos y a Alex. Una vez que terminó, Zalgo empezó a reírse, lo cual les puso a todos los pelos de punta. Definitivamente me lo voy a cargar. Creo que Enar se te ha adelantado, pues lo último que escuchamos fue el característico grito de ataque de Enar, aunque por lo que oímos los chicos están atrapados ahí abajo con Enar y en forma humana. Entonces vayamos a rescatarlos. Arlequina, el problema es que Enar no es razonable ni suave. Irá por todos nosotros sí o sí, no hará excepciones y en ello puedo incluir a los demás animatrónicos. La última vez que Vincent se salió del control y se transformó en Enar nos metió un hachazo a Freddy, Bonnie, chica y a mí que casi nos revienta. A Freddy le tuvimos que volver a poner la cabeza y a Bonnie hubo que reconstruirle medio cuerpo por no hablar de Fox y prácticamente solo quedaba de la cabeza. Un momento, entonces si queda un trozo de ello se puede reparar, o sea, pueden volver no morir. Sí. Nina, ¿crees que podrás manejar un hacha aún con la muñeca así? Sí, ¿por? Arlequina sonrió maliciosamente. Pues vamos a rescatar a esos mendrugos y para ello vamos a descuartizar un poquito a Enar. Pero con cariño, que si no luego tendrás al terrible oso dorado detrás de tu cabeza. Sí, y ese oso es terrible cuando se enfada. Mientras tanto, fuera de la mansión Nick Mare. Papá, ¿no crees que deberíamos entrar a ayudarles? Porque no paran de oírse gritos. No creo que les hagamos falta, además, la mayoría de los animatrónicos están huyendo de tu tío Splenderman. Sí, pero yo me refiero a los que se han ido para el sótano. Se han metido en Circus Baby Pizza World, los muy gilipollas. Y encima Enar está suelto. Si es que hay que ser tonto para meterse en la boca del lobo. ¿Los van a matar? Ya se han cargado a alguien. No sé exactamente a quién porque ha sido Enar, pero no ha sido ninguno de ellos. Por lo que he podido percibir era humano. ¿Es verdad que todos los animatrónicos estáis como conectados? Sí, no. Solo funciona dentro de las pizzerías y en la mansión. Fuera de estos sitios no sentimos nada. Pero vosotros estáis fuera. Pero estamos muy cerca. Por proximidad algo sentimos. Por cierto, esos que están caminando por el techo intentando no caerse, ¿no son Laujin, Bloody, Jane, Smilly y Puperter? Sí, y detrás de ellos va Nidmare Chica. Entonces, ¿dónde está el tío Splendorman? Mira, ahí va, detrás de Nidmare Chica. Si se cae se va a hacer pedazos y no sé hasta qué punto se puede reparar. Mientras quede un trozo grande la podremos reparar. No sé a vosotros, pero a mí me apetecen unas palomitas. Continuará. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Sé que es más corto, bueno, algunos los he hecho más largos, otros los he hecho un poquito más cortos que este, pero este ha sido un poco corto y un poco light, pero, pero, ¿sabéis por qué, no? Porque este es el penúltimo episodio. Sí, señoras y señores, el episodio del viernes que viene será el episodio final de Jeff. Ahí vendrá el crescendo total, o sea, ahí se va, ese episodio va a ser grande, creerme, va a ser grande y, bueno, en este episodio hemos podido ver un poquito, un poquito la interacción de algunos personajes. Era, era importante un poco empezar a mover lo que viene a ser a Zalgo y compañía, también ha aparecido Nina, por fin ha aparecido Nina, ha vuelto a aparecer Belle con sus sobrinas y, bueno, hemos también visto ese momento de interacción de Slender con Golden, Sally, Ballon Boy, creo que estos personajes al final son los mejores, ¿no? Porque están ahí fuera como diciendo, allá adentro se está montando la de Dios y nosotros aquí fuera la madre tranquilos, o sea, es genial, quería daros a entender también eso, ¿no? En plan, un poco pasota, ¿no? Como que, ellos allá adentro y nosotros aquí. Este capítulo ha sido un capítulo pausa, por así decirlo, pero no os preocupéis porque el del viernes, el del viernes que viene, que es ese episodio final, va a ser a lo grande, ya os lo digo, que va a ser a lo grande. Bueno, normalmente no suelo mandar saludos porque la verdad es que sois muchísima gente la que comentáis, las que seguís esta serie, sois muchísimas personas y todos me pedís saludos, pero bueno, voy a saludar así un poquito por encima a aquellas personas que, bueno, habéis estado comentando en los últimos vídeos y, bueno, en especial también globalmente os quiero mandar un gran saludo y un gran abrazo a todos vosotros porque la verdad es que sin vuestro apoyo esta serie no podría existir ya que gracias a vosotros pues vuestros likes, vuestros comentarios me animan mucho y gracias a ello pues os traigo esta serie que yo sé que os gusta. Bueno, desde aquí quiero mandar un gran saludo y un gran abrazo a Malibu Albano Suyifan18iteBlog Pili Kawai Caballero Ailu Denai Briante Killer Giselle Moran Fiore OMG Daishou Aoi Teresita Mungarro Celeste Games Belén González Sakura Chan Ulises79 Narváez Diana Liporace CJ Fazequilla Elías Valencia Elías Valencia María José Brachicanacci Vanessa Aldana Rosa Marigel Francesa Retamuzo Guerra Breilin Mata Breilin Mata Porras Angie Ortiz Mía Arrieta Belén González Foxy Guir Esmeralda de Cristal Lauri Santos Aldana Galaza Aldana Galaza Bellaluz Fuentes Adrinete Agres Paula García Ana Gabriel Ez etcétera Bea Oliva Bea Olivares Jocelyn Venegas Andrés Gamer Pilar Beatriz Lola Pérez Laura López Lisanía Danae Espinoza Agundes Sally 328 María López Bilu Uchija Rice Corrales Aika 4Ever Alja Lady Wafi Giselle Morán Belén Acun Aguilera María López Ailu Denay Rocío Rodríguez Abril Ramos Ruth Elizabeth Sniman Rodríguez Creo que lo he dicho bien Aunque seguramente va a ser que no Pero bueno In Génesis Micaela Jung Linonsu Friends Forever Casandra Artavia Álveres Dulce Gema Gonu Israel Crack Creo que lo he dicho bien Me parece que sí Sí Carla Alejandra Farlas Sakura Kawai Ana Shermie Mía Bárbara Ortega Oviedo Arely Blanco A Laia Torres Kristen Del Valle Lady Mesa Guerra Frening Ana Clara Carnero Jarui Sasu Milla Alaska Varela Alejandra González Elizabeth Cabrera Belente Killer Pili Kawai Caballero Jennifer Soto Andrade Hitomi Chan Mikora Love Pardo 47 Briante Killer Isabela Medina Emily Jiménez Elizabeth Cabrera Creo que yo lo he dicho antes Algunos lo repetiré Perdonadme Que repita algún nombre Pero es que Son muchísimos Entonces Son muchísimos comentarios Y algunos sin querer Lo repito Naomi Chan Princesa Cáceres Sara Matos Anie Chan Lucy Kawai Anime Joser Gómez Evita Rodríguez Yamila Pascual Monik 2112 Rick Eliza Juárez Daniela Benitez Nora Kawai Rise Uchiha Ashley Sánchez Melanie Romero CJ Fazequilla Beatriz Ramírez Etchalus Rosy Anaís González Perdón Rosy Anaís Gómez Cortes Bombosegura Bon Belén González Azul Busione Alexandra Sofía Espinoza Solis Shaira Valentina Salazar Londoño Valeria Kawai María José Brachi Kanachi Aki Meurtriere Valeria Kawai Denise Universe Iki Hiori Yurani Flores Guerrera Gamer 899 Shiro Shinpai Iara Del Pozi Kami 360 Andrea Garzón Aldana Galaza Luz Córdoba Segur Max Seguridad Integral Angie Ortiz Marichat por Adrinete Acerina Rodríguez Escobar Belén Paiva Rocío Gassi Joker From Super Vegetto Alexa Killer Reika Takumi Adriana Ristaino Alexandra Fontes Terra Vanessa Aldana Oscar Guillén Lucha Andrade Adriana Ristaino Homicida Lau Creepypastas Gel 666 Michelle Efer Ana Clara Carnero Leshita Neko Kawai Mitsuki Chan Anto Catalán Lola Pérez Wada Amaya Kiss 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 Wars 4567 Aventuras Aventuras Y mucho Más No sé si lo he dicho bien Pero bueno Yeseina Hernández Pikachu Kawai Y a todos aquellos que habéis estado comentando También os mando un gran saludo y un gran abrazo Pero bueno He leído más o menos a todos aquellos que habéis comentado Entre el especial Fallas y el amor creepy del episodio número 11 Más o menos Más o menos Seguramente habrá faltado alguien Habrá faltado alguno Pero bueno En general os mando a todos un gran saludo y un gran abrazo De verdad Muchísimas gracias por vuestro apoyo Porque sin él pues esta serie no podría seguir adelante Y de verdad De verdad De verdad Espero que os haya gustado Y que sigáis apoyando esta serie Y os recuerdo la semana que viene Último episodio de Jeff de Giller Episodio final Y será lo grande Ya lo veréis Hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal!